El COVID-19 se ha vuelto una gran amenaza para nosotros y para nuestros familiares ya que no se puede salir a la calle porque tenemos varias medidas de seguridad Cuando te pasa algo y quieres ir al médico o a la farmacia a comprar medicamentos siempre existe el temor al contagio Voy a comer a un lugar y tener miedo porque no sabes si tienen una buena higiene Las mascarillas que a veces resultan difíciles para poder respirar ¡Ay! ¡Qué raro miedo! Miedo, es lo que sentimos todos los países afectados con este virus y queremos que termine ya ¿Y tú, Christian? ¿Qué no tienes que decir? Por supuesto que sí, pero el COVID-19 es el nombre dado a la enfermedad que es transmitida por el virus SARS-CoV-2 también conocido como coronavirus de Wuhan o neumonía de Wuhan virus causante de la epidemia que comenzó a finales del 2019 que no se había encontrado antes en el ser humano pero que sin embargo llevó a las personas transmitiéndose en cada rincón del mundo y convirtiéndose en una pandemia de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud Samira, cuéntanos por favor cuáles son los principales síntomas y secuelas del COVID-19 Hola Christian ¿Cómo estás? Te comento que hice una encuesta de los síntomas más comunes, menos comunes y más graves del COVID-19 En los síntomas más comunes fueron fiebre, tos seca y cansancio En los síntomas menos comunes fueron diarrea, conjuntivitis y pérdida del sentido del gusto o del olfato En los síntomas más graves fueron dificultad en la hora de respirar o sensación en que te falte el aire, dolor o presión en el pecho También realicé una encuesta de las secuelas más comunes, menos comunes y graves del COVID-19 En las secuelas más comunes son dificultad en la hora de respirar, tos y mucha fatiga Secuelas menos comunes, depresión, dolor de cabeza y dolores musculares Secuelas graves a largo plazo, cardiovascular, inflamación de los músculos Neurológico, problema en el gusto y el olfato, dificultad en concentrarse y problemas de memoria Psiquiátrico, ansiedad, depresión y cambios de humor Muchas gracias por tu aportar por nuestra mira Ahora tenemos un invitado especial, donde presentará Ada, el Dr. Carlos Guzmán Adelantea Muchas gracias Sebastián, el día de hoy nuestro invitado, el Dr. Carlos Guzmán Médico, pediatra y jefe de la señoría policial Nos va a responder a unas preguntas acerca del tema Muchas gracias Dr. Guzmán por concedernos unos minutos de su tiempo Teniendo en cuenta que usted ha tratado pacientes con COVID-19, ¿cuál cree que es el tratamiento adecuado? Gracias por la invitación Realmente el tratamiento adecuado es bastante complicado decirlo Es una enfermedad nueva, es una enfermedad causada por los virus Y realmente los virus no tienen tratamiento Lo que hacemos los médicos actualmente es darle al paciente un aporte de antibióticos Cuando hay complicaciones infecciosas sobreagregadas Manejar fluidos, líquidos, controlar la inflamación Controlar los efectos secados del virus en el organismo No existe por tanto un esquema de antibióticos o de medicamentos que pueda Decirse que sea un tratamiento efectivo con tal efecto de este virus Lamentablemente todo el virus Doctor, el haber recibido ambas dosis de la vacuna del coronavirus ¿Nos inmuniza del 100%? Es una buena pregunta porque a veces hay personas que creen que esto es verdad Lo cual todavía no es cierto Es un virus también poco conocido Muchas de las vacunas todavía están en un estudio previo Por eso es que actualmente incluso en algunas de ellas se considera hasta una tercera dosis En algunos casos Evidentemente vacunarse nos da una seguridad y una prevención mayor Pero no nos aseguran que no nos vamos a poder reinfectar No nos aseguran que no nos vamos a poder salvar Si es que el virus no acaba Doctor, ¿nos podría dar algún mensaje importante que cree que la población debería saber? Claro que sí Yo creo que la idea es actualmente lo mismo que pensamos hace un año La mejor forma de mantenernos y disminuir la posibilidad de infectarnos es mantener la distancia social Mantener la mascarilla en un sitio Lavarnos las manos permanentemente Y ante cualquier eventualidad respiratoria acudir inmediatamente a un médico calificado Esa creo que todavía sigue siendo la mejor manera de mantenernos alejados de este virus Muchas gracias doctor A ver Qué interesante entrevista Ahora chicos con esta información podemos tener un poco más de conocimiento sobre esta enfermedad Y así ser más precavidos y poder cuidar a nuestra familia Antes se podía hacer cosas normales del día a día y ya no lo son Como por ejemplo salir al cine, ir al parque con otros amigos Salir a comer, ir a discotecas Por ejemplo yo con mi familia solía salir al cine muy a menudo Es lo que más extraño junto a mi familia ¿Y tú qué es lo que más extraña de tu vida antes del COVID? Déjalo en los comentarios y lo vamos a estar leyendo No olvides suscribirte, darle like al video, comentar, compartir este video Y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te olvide cada vez que subamos un nuevo video Y aquí están nuestras redes sociales para que puedan seguirnos Muchas gracias por ver el video Chao, bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!